Pues seguimos aquí amigos en la diestra y siniestra en plano informativo radio comentando lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí hemos estado platicando con René Zamudio sobre la librería universitaria sobre la feria que se está realizando, sobre muchas cosas nos acompaña también Miguel Aguilar Robledo quien es de la... ya se me olvidó facultad Es que antes era coordinación de la Facultad de Ciencias y Humanidades ¿Cómo se llama ahora? Sí, así es Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí un área que durante muchos años estuvo reclamando por ahí que se había hecho un lado las humanidades, que se había hecho un lado el humanismo que la universidad tenía que contar esencialmente con esas cosas pero bueno, de un tiempo para acá contamos con una facultad en toda forma y con una serie de proyectos y de programas académicos que creo, que creo que están dando resultados para los potosinos pero mejor que Miguel nos platique cómo van ahí en la facultad en estos momentos Bueno, pues primero que nada le agradezco, Filiberto, el espacio y aprovecho para saludar a sus radioescuchas efectivamente la Facultad de Ciencias y Humanidades es una institución relativamente joven se creó en 2002 y vino a llenar un hueco que dejó la extinta Facultad de Humanidades que quizá algunos de nuestros radioescuchas recuerden entre 1955 y 1962 tuvo un espacio pues en la currícula de la universidad y una vez que cerró sus puertas temporalmente, como dice el acuerdo respectivo del Consejo Universitario la universidad careció pues de este espacio especializado en Ciencias Sociales y Humanidades por casi cuatro décadas hasta que se creó la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades primero como coordinación en 2013 se transforma en escuela y en 2014 se transforma en Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades la realidad de este proceso pues o el breve tiempo que tomó la transformación de la coordinación en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades es una evidencia pues de la urgencia que tenía la universidad por reinstalar estas áreas actualmente la Facultad ofrece seis licenciaturas y seis programas de Podrado las licenciaturas son Antropología, Arqueología Geografía, Historia, Filosofía y Lengua y Literatura Hispanoamericana aquellas licenciaturas que todo el mundo decía para estudiar eso tenemos que salir así es ahorita al alcance de todos los potosinos claro desde luego y sobre todo muy emblemáticamente filosofía arrancó el año pasado después de medio siglo de ausencia en la currícula universitaria entonces estamos muy contentos también abrimos a partir de 2014 un podrado propio que es el Podrado de Estudios Latinoamericanos el segundo que hay en México Maestría Doctoral en Estudios Latinoamericanos y desde que se creó la coordinación hemos participado en apoyo del programa Multidisciplinar en Ciencias Ambientales y ahí a partir de 2008 ofrecemos la Maestría Internacional en Ambiente y Manejo de Recursos con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia y con derecho a partir de 2012 y Psicología también nos sumamos al proyecto para abrir la Maestría en Derechos Humanos que ha sido muy, muy exitosa y bueno, estamos muy contentos realmente por el trabajo que ha estado haciendo la universidad esta facultad se ha consolidado muy, muy a prisa diríamos en tiempo récord y en parte pues por esa urgencia que había porque la universidad llenara esa parte que estaba vacante vamos a decir de las Ciencias Sociales y las Humanidades ahora con la creación de la licenciatura en arte contemporáneo la universidad ya cerró vamos a decir todas las áreas profesionales en las que puede ofrecer programas profesionales y lo que sigue vamos a decir en términos de ampliación de la oferta porque la facultad está también en ese compromiso van a seguir creciendo en licenciaturas claro de hecho tenemos licenciaturas y podrados también en planeación en el área por ejemplo hay dos áreas que estamos desarrollando de podrado que no hay aquí en San Luis por sí una de las de las de los compromisos que tenemos con el Colegio de San Luis que fue una institución hermana que nos ayudó en la universidad a crear este nuevo espacio es no duplicar la oferta que ellos tienen donde nosotros estamos tratando de abrir podrados en el área de geografía y en el área de arqueología donde el Colegio de San Luis no tiene oferta de podrado específica y estamos desde luego con la idea de generar sinergias de ampliar nuestra oferta con otras facultades de la universidad con otras instituciones inclusive de educación superior en México como el Colegio de Michoacán por ejemplo la Universidad Autónoma de Aguascalientes y otras instituciones que se han acercado con la idea de que generamos sinergias para generar nuevos programas también al interior estamos pensando en nuevas licenciaturas por ejemplo hay la posibilidad de abrir una licenciatura en letras modernas con orientaciones hacia literatura inglesa literatura francesa el francés ahorita ha bajado un poco el número de hablantes pero en lo que en la segunda parte del siglo XXI va a crecer mucho y en otros tiempos el francés fue una lengua que se manejó en la autónoma así es de hecho todavía se sigue enseñando en el centro de idiomas pero este ya salió de las 10 lenguas más habladas del mundo aunque va a regresar porque la población africana muchos países africanos tienen el francés como lengua oficial y eso significa que es un país que tiene mucho crecimiento demográfico que en la segunda mitad del del siglo XXI el francés se va a ir posicionando como otra vez como una de las 10 lenguas más habladas del planeta igual que el castellano el inglés el chino mandarín el hindi que son lenguas que tienen muchos millones de hablantes de qué poblaciones estaríamos estudiantiles que estamos hablando que están cursando estas carreras bueno nosotros tenemos en promedio 650 estudiantes en estas 6 licenciaturas aunque el número va creciendo porque en el caso de filosofía pues apenas tenemos la primera generación entonces ahí va a seguir creciendo la matrícula también los profesores tenemos 42 profesores de tiempo completo y unos 20 profesores de asignatura ya incorporados entonces la facultad pues está en pleno proceso de crecimiento y consolidación también estamos obviamente en el proceso de internacionalización igual que el resto de la universidad tenemos ya una buena cantidad de convenios con universidades de Sudamérica de Europa de África de Asia etcétera y pues ya nuestros alumnos están participando en la movilidad a nivel planetario Miguel un detalle con esta carrera con estas carreras con esta facultad podemos decir que la universidad autónoma de San Luis Potosí ya es integral en cuanto a todas las áreas del conocimiento hay un complejo dominio a ver si no te meto en Honduras alguien habla a veces de las universidades como que se van rezagando que se van desfasando que les hace falta algunos elementos bueno aquí se puso de moda hablar de que si le faltaba o no le faltaba democracia a la universidad autónoma como universitario como gente que ha estado trabajando en un proceso que ha llevado a consolidar un avance que si lo reconocemos nosotros cual es tu opinión de la universidad actual bueno pues yo creo que la universidad de San Luis Potosí digo más allá de lo que yo piense porque digo si como universitario estoy muy orgulloso de serlo y realmente de ser parte pues de un proyecto universitario incluyente de vanguardia innovador con un una perfil internacional que me llena mucho de orgullo pero más allá de lo que digamos los propios universitarios en contra de algunos actores pues desinformados que realmente bueno me encantaría invitarlos a que conozcan por ejemplo la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en vez de dar críticas pues sin fundamento verdad para que vean por ejemplo el modelo de inclusión que tiene la facultad para que vean la diversidad para que vean como la universidad se está regresando a la sociedad como está multiplicando pues en valor agregado en términos de la formación de capital humano a todos los jóvenes que llegan año tras año a nuestras aulas realmente creo que la universidad y en particular nuestra facultad es un ejemplo muy muy este contundente de como la universidad transforma la sociedad como la enriquece como hace realidad esa idea pues de de funcionar como escalera pues para la Ciudad Social nosotros recibimos jóvenes bachilleres pues de todas las regiones del estado de fuera de San Luis Potosí que vienen en condiciones muy 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 precarias con muy pocos recursos etcétera y bueno pues cuando los ve uno egresando ya transformados en profesionales pues realmente creo que que se cumple una de las de las de las metas pues de la universidad que es formar ciudadanos que es formar gente consciente ¿no? yo creo que que en ese sentido pues la universidad está abierta para que este y a mi me encantaría pues invitar a cualquier actor este que le interese informarse en vez de de dar opiniones al aire pues que pueden ser muy efectistas mediáticamente pero que pues no corresponden a la realidad no corresponden a la realidad simplemente carecen totalmente de fundamento para que vean inclusive el modelo pues de democracia participativa que tiene la universidad que es ejemplar que le ha dado una gobernabilidad que es clave para que la universidad se desarrolle conocemos otros modelos de gobernabilidad en en las universidades públicas de México y bueno pues podemos decir que este que se ha construido a través de 90 a lo largo de 93 años de autonomía universitaria es uno de los mejores modelos que hay de gobierno universitario es incluyente es democrático es participativo en en todos sus niveles y creo que pues quienes hablan este por ignorancia pues los invitamos a que vengan a la universidad que nos conozcan para más allá del del digamos de los medios la facultad de ciencias sociales y humanidades tiene las puertas abiertas para que conozcan el tipo de universidad de vanguardia moderna incluyente que está formándose que está construyéndose que se pone al día cotidianamente incluso yo puedo decir que este y obviamente no no dependiendo del significado que le demos a elitismo pero creo que este el hecho de que jóvenes de muy este una condición muy precaria muy con un gran pasivo social pues como los que llegan a la facultad expuestos por ejemplo a un modelo de educación digamos de perfil internacional con profesores el 80% de los profesores nuestros son bilingües castellano y en inglés y además hablan varias lenguas indígenas varios de los profesores pues tenemos una planta de profesores de primer mundo literalmente una planta de profesores que es muy digamos en sus estándares y sus acreditaciones inclusive superior a la de muchas universidades privadas y obviamente por el la cantidad la cuota que cobra la universidad de sus alumnos pues es un porcentaje mínimo comparado con la alta calidad de la educación que recibe o sea con acreditaciones nacionales internacionales con profesores que muchos por ejemplo o varios son autores de libros que se están presentando aquí en la feria de libros o sea gente productiva de ideas hay libros producidos por la universidad y de autores universitarios claro claro de hecho en cada uno de los programas de los cursos que se enseñan en la facultad parte de la literatura es de los propios profesores son investigadores activos el 80% de los profesores están en el sistema nacional de investigadores realmente tenemos una planta académica excelente creo que este pues es un privilegio para los jóvenes que logran entrar y entiendo que pues sería ideal que todos pudieran entrar todos los aspirantes pero mientras las universidades públicas no reciban los recursos y reciban más ataques y este injerencista pues creo que difícilmente se va a poder ampliar la matrícula eso es lo que deseamos desde luego que más jóvenes que todos los jóvenes digamos idealmente que aspiran a ingresar a la universidad puedan hacerlo ese sería nuestro nuestro sueño cumplido ¿verdad? ya está justo en las instancias en el legislativo en el ejecutivo en otras instancias la decisión para aprobarle más recursos a la universidad para que se multiplique pues su se potencie su efecto transformador de la sociedad creo que pues están las puertas abiertas invitamos a los diputados a los senadores a todos los actores sociales pues que les interese seriamente el tema educativo a que nos visiten y pues con todo gusto lo recibimos pues que bueno que bueno que haya esa actitud Miguel porque es necesario que se entienda que la universidad autónoma de San Luis Potosí pues es apertura es buscar cambiar las cosas a través de la investigación a través de la enseñanza a través de muchas cosas hace unos días un amigo me decía que uno de los parámetros actuales para ver el nivel de una universidad está en el desarrollo de sus muchachos en movilidad estudiantil cuando lo sueltan a otros países o cuando los de otros países quieren venir a la nuestra y creo que en ese plan andamos bastante bien vámonos a un corte y regresamos con más aquí en la diestra y siniestra en plano informativo para seguir platicando de lo que se hace de lo que se dice de lo que pasa en San Luis Potosí en este caso estamos en el edificio central de la universidad en el marco de la cuadragésima primera feria nacional del libro do 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 CC por Antarctica Films Argentina